¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy otro vídeo sobre el juego corto. Quería darles algunas ideas, pistas para intentar mejorar un poco la calidad del impacto en el momento de impacto. Típica tendencia de los alumnos a tocar el suelo antes de la bola. Está excesivamente lejos de la bola en el momento de impacto. Eso, como sabes, perjudica el tanto, principalmente la distancia, también un poco la dirección. Y os quería dar algunas pistas en la subida para ayudar a minimizar, reducir un poco el riesgo de tocar atrás. Entonces, típicas tendencias, juego corto, jugador amateur, una subida, un arranque excesivamente amplio con la cabeza del palo demasiado cerca del suelo al final de la subida. Típica subida, estoy aquí, un exceso de espacio entre el codo derecho y las costillas. Cabeza del palo demasiado cerca del suelo. El problema de eso es que has desplazado el palo demasiado a la derecha respecto a la bola. Eso me va a aumentar la necesidad de desgirar más en la bajada. También el hecho de tener la cabeza del palo demasiado cerca del suelo supone que tengo que aguantar un poco, fijar un poco los ángulos de las muñecas, porque si empiezo a soltar el ángulo, si empiezo a flexionar la muñeca derecha, pues la cabeza del palo va a tocar el suelo excesivamente lejos de la bola, voy a mermar la calidad del impacto, no controlo la distancia. Entonces, para cambiar un poco el chip, qué es lo que necesito, qué es lo que, qué tipo de subida me va a ayudar, pues como comete en un vídeo hace unos años, esa noción de bolsillo a bolsillo, estoy intentando hacer una subida, un arranque más bien estrecho, no quiero ver nada demasiado espacio entre mi codo, mi codo, derecho y el bolsillo derecho. Estoy intentando balancear mis hombros, ese arranque excesivamente amplio, con la cabeza del palo demasiado baja, suele ser consecuencia de demasiado brazo. No, quiero evitar eso, quiero más bien una sensación de balanceo, mi hombro izquierdo va hacia abajo y muchas veces verás al juego de élite aquí, su cabeza ir un poquito hacia el objetivo, vale, a consecuencia del balanceo de los hombros. Entonces es subida, arranque, estrecho, balanceo de hombros, eso me gana, me ayuda a ganar altura, vale. Entonces tengo el palo relativamente cerca de la bola, no he desplazado la punta excesivamente a la derecha, está prácticamente encima desde mi perspectiva, la punta del palo respecto a la bola, he ganado altura. Y aquí, claro, tengo con que trabajar, no tengo que girar en exceso en la bajada porque ya tengo el palo encima de la bola. Y tengo cierta altura con que trabajar, lo cual me permite desplegar un poco los ángulos, puedo flexionar la muñeca derecha, puedo extender la muñeca, doblar la muñeca izquierda, vale. Eso me permite utilizar el bounce, eso me añade un poco más de margen en mi juego corto. Entonces sería más así, vale, hacia el ángulo de ataque, un poquito más vertical, eso hace que el punto más bajo esté un poquito más a la izquierda, aumentó las probabilidades de tocar la bola primero. Nos alejamos de este arranque demasiado amplio con la cabeza del palo demasiado baja, no, eso no quiero perder, quiero más bien una sensación de balanceo con un arranque muy estrecho. Tengo la cabeza del palo más alta, no he desplazado tanto el palo a la derecha. A consecuencia, tengo con que trabajar y voy a tocar el suelo, si no toco la bola primero, voy a tocar el suelo mucho más cerca de la bola sin tener que balancear, perdona, desgirar mucho, vale. Así controlo el impacto y así controlo la distancia, vale. Entonces, hombro izquierdo hacia abajo, gano altura, codo derecho cerca de las costillas, vale. Muy fácil, muy fácil, mucho más fácil, mucho más fácil, claro. Es más hombros que brazos, igual que en el arranque de un swing entero, más hombros que brazos, vale. Estoy balanceando, balanceando, codo derecho, doblándose rápidamente y quedándose cerca de las costillas, vale. No quiero demasiado espacio ahí. No quiero romper el cristal del ascensor con mi arranque demasiado ancho, vale. Pruébalo. Muy fácil, muy sencillo, pero muy efectivo, vale. Vas a mejorar enseguida la calidad del impacto, así vas a controlar mucho más fácilmente la distancia. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.